quiero hacer un trato con usted un trato si yo tengo algo que hacer así que me tengo que ir qué y qué cosas tienes que hacer algo imposible estás condenado a muchas cadenas perpetuas mataste a muchos reclusos eres un asesino hay no que miedo pero no me acuerdo de eso así que no cuenta a no pues así sí si yo dejara libre a cualquier recluso por nada más decirme que no recuerdan haber cometido los crímenes esta cárcel estaría vacía tiene que haber una forma de que yo quede absuelto de todo eso pues si la hay y cuáles la ejecución y quiten la música de dross me da miedo la ejecución sí aquí dice que la única manera de que un prisionero quede absuelto de sus delitos es la ejecución a entonces está bien ejecútenme pero jefe está loco quiere morir o qué no pero necesito ser absuelto firma aquí y esto qué es tiene un dibujo de una calavera eso significa peligro dijo don ramón es una orden de ejecución a petición propia ala te vas a mandar a chingar tú mismo sí sí lo que sea qué está pasando aquí así que volviste a romper la pared maldito pagar a las no al fin una pelea que no tiene nada que ver conmigo pero qué te pasa porque te interpones idiota estaba a punto de firmar su sentencia de muerte ah pido mil disculpas por interrumpir sigan en lo suyo ah ok bueno firma jefe no firma 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 nooo 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 un momento un momento qué pasa acabo de recordar que no sé firmar no te pases hijo de la ya 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 pero puedes poner tu huella en el documento ah muy bien listo jefe acaba de firmar su sentencia de muerte prisionero clase S por la ley 3242 que el creador de estos vídeos se acaba de inventar te condenó a ejecución por silla eléctrica ay dios mío los sueños si se hacen realidad ay jefe lo voy a extrañar el lado bueno es que vas a andar bien eléctrico ah ok tus últimas palabras ah no sé puede ser suscríbanse voy a proceder espera dame el placer de bajar la palanca muajaja claro que sí hey apresurense este casco pica vete al infierno perro ya me ejecutaron ¿eh? ahora sí pero que diablos pasa seguro esta máquina está descompuesta a ver aaaa 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 no puedo creer que la silla eléctrica no funcione contigo sí que tristeza ahora estoy libre ¿no? no tiene que haber alguna otra ejecución que funcione muy bien caballeros esta será una ejecución a la antigua con guillotina pueden apresurarse ya me está pegando el sol en la cara odio el calor uy no que barbaridad tranquilo compa yo mande a pedir bloqueador solar para estos casos tienes que cuidarte la piel más con este sol terrible muchas gracias compañero que diablos en lugar de ejecución esto parece función de circo ¿cuáles son tus últimas palabras? otra vez ya déjale caer la guillotina aaa no quiero ver ya tampoco funcionó dame eso oro ya basta ¿por qué? me estás haciendo cosquillas no se muere creo que ya fue suficiente ¿sabes cuánto costaba esa guillotina? eh a ver probemos con este método ¿y esto qué es? una gota de este veneno es capaz de matar una ballena tomatelo si me lo tomo quedare libre pues si ya ¿no sientes nada raro? eh me está pasando algo si no jefe no debió tomar ese veneno oro voy a morir si quieres saber lo que me va a pasar este video tiene que llegar a 7000 likes chicos este es el nuevo emoji está epicardo ya lo mostré en la pestaña de comunidad creo yo que es de los mejores emojis siempre lo digo eso lo sé pero es que cada emoji que vamos sacando les queda increíble así que espero que les guste nos saludamos a los miembros nuevos saludos para Guillermo García Real Snake Dariana Farías los Bros Gutierrez Víctor Latorre Los Cazatroles Gustavo Rivera Miguel Ángel William García J Pérez Laura JN y Alejo Fuego muchas muchas gracias a todos por apoyar al canal de esta forma si quieres apoyar al canal puedes hacerte miembro por 49 centavos amigo y me ayudaría bastante nos vemos